Tipos de monemas. Lexema. Contiene el significado léxico. Solo poseen lexema los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Morfema. Monema con significado gramatical. Se añaden detrás o delante de un lexema. Flexivos o constituidos. Género, número, tiempo, persona, modo, etc. Los adverbios carecen de morfema flexivo. Derivativos. Según su posición con respecto al lexema. Prefijo. Delante del lexema. Infijo o interfijos. Entre el prefijo y el lexema o entre el lexema y el sufijo. Sufijos. Tras el lexema. Existen morfemas independientes. Preposiciones, conjunciones, determinantes, etc. Los monemas. Componen de elementos. Monemas. Libretas, libreros, librerías, libros. Tipos de palabras según sus formas. Números de lexemas y morfemas que los componen. Hay diferentes tipos. Palabras simples. Formados por un solo lexema y por un morfema independiente. Carecen de morfema derivativo y sin morfema flexivo. Niños, niños, niñas, niñas. Por, amar, amas, amamos. Palabras derivadas. Formados por un solo lexema más un morfema derivativo. Prefijo, infijo o sufijo. Clase de prefijos. Lugar o tiempo. Antes, super, inter. Cantidad, multi, tri, semi. Intensificación, archi, extra, hiper. Oposición, a, an, i, in. Sufijo apreciativo. Aportan al lexema una valoración personal. No altera su significado. Abuelo, abuelete. Sufijo no apreciativo. Cambian el significado del lexema. Nación, nacional. Sufijo apreciativo. Aportan al lexema una valoración personal. No altera su significado. Abuelo, abuelete. Sufijo no apreciativo. Cambian el significado del lexema. Palabras compuestas. Unión de dos o más lexemas. Forma una nueva palabra. También pueden ser palabras compuestas los morfemas independientes. Aunque, porque. Sustantivo más sustantivo. Sustantivo más sustantivo. Hoja lata, agua nieve. Sustantivo más adjetivo. Noche buena, hoja blanca. Adjetivo más adjetivo. Sordo mudo, claro oscuro. Verbo más verbo. Quitapón, duerme vela. Verbo más sustantivo. Quebranta huesos, corta césped. Verbo más adverbio. Clase de sufijos. Apreciativos. Hay tres tipos. Aumentativos. On, torpón. Azo, palomazo. Ote, muchachote. Diminutivos. Ito, pequeñito. Illo, chiquillo. Ico, sopica. Cariñosos o despectivos. Suelo, mozuelo. In, niñín. Ato, niñato. Ucho, casucha. No apreciativos. De cualidad. Ancia, abundancia. Eza, belleza. Istmo, tabaquismo. Dad, honestidad. Ible, horrible. Palabras parasintéticas. Unión de composición y derivación en un mismo término. También son parasintéticas las palabras mediante la adicción simultánea de un prefijo o sufijo. El género dramático. El teatro o drama es la presentación en forma dialogada, directa entre los personajes. De acciones que van creando una trama feliz o desgraciada ante el espectador. Elementos teatrales. Textos, texto escrito, diálogos de los personajes, indicaciones precisas para la representación. Director, montaje y puerta en escena. Actores, dan vida a unos personajes mediante palabras, gestos y movimientos. Escenografía, conjunto de decorados y elementos para la representación. Estructura de una obra teatral. Una obra teatral se compone en actos. Estos se dividen en escenas y entre actos. Unidades teatrales. El teatro clásico desde su origen en Grecia y Roma. Acción. Una obra debe plantear un solo argumento. Espacio. Todo debe ocurrir en un lugar. Tiempo. Lo representado no debe extenderse más allá de las 24 horas. Rasgos principales del género teatral. Unión inseparable entre el texto escrito y la representación. Doble situación comunicativa. Una obra precisa de varios emisores y varios receptores. Destaca un uso comunicativo especial que suele aparecer dentro de las obras, los denominados apartes. La obra teatral, la de producir, al producir sensación de verosimilitud. El diálogo y el monólogo. Utilización de códigos verbales y no verbales. El diálogo y el monólogo.